Estamos a cuatro minutos ya de las 14 horas, cerca al final. Hablemos de lo último que dijo el presidente Evo Morales a través de su cuenta tuit. Dijo este sábado que cualquier condicionamiento del gobierno de Chile no es señal de buena fe para establecer el diálogo en busca de una solución a la demanda marítima boliviana. En referencia a las últimas declaraciones del agente chileno José Miguel Insulza cuando respondió a Morales y condicionó el inicio de un diálogo formal sobre la demanda marítima al retiro del proceso instaurado en la Corte Internacional de Justicia que actualmente está en la fase de alegatos escritos. Cualquier condicionamiento del gobierno de Chile no es señal de buena fe para el diálogo dijo en su cuenta Twitter a ArrobaEvoEsPueblo. En esa línea el jefe del estado recordó en otro tuit que no estamos en tiempos de la razón o la fuerza. Estamos en tiempos de la fuerza de la razón. Recordar que el pasado jueves Morales insistió que como en varias ocasiones en concertar el diálogo entre Bolivia y Chile para solucionar el centenario de diferendo marítimo entre ambos países.